Que la entidad ofimédica, la cual suministra los medicamentos para diferentes entidades de salud de Barranca Bermeja, encuentran con anomalías, ya que no entregan el medicamento, ya que hay pacientes que requieren de estos medicamentos porque son enfermos de cáncer, enfermos de alguna otra patología, el cual necesitan con urgencia su medicamento y se están demorando aproximadamente de 20 a 25 días. El personal se acerca a las entidades a solicitar que se lo entreguen presencialmente y dicen que es por vía domicilio, pero igual generamos este problema de que nunca llegan los medicamentos. Hacemos esta queja pública para que los medios de comunicaciones y la Secretaría de Salud realicen lo pertinente y hagan el seguimiento a esta arbitrariedad que hay.